muy buenos días amigos y amigas suscriptores del canal de caminando con mario en australia vean qué precioso nos encontramos este día una mañana muy soleada un cielo bien lindo bien celeste así es que estamos con un día precioso que dios nos ha regalado quiero comentarles que esta mañana nos dirigimos hacia un lugar que queda ubicado en la city este el lugar le llaman exhibition center y ahí se celebra durante 13 días lo que es la eca así es que vamos a continuar esta mañana para ello vamos a tomar un bus que nos va a llevar de gratis hasta este lugar así es que quédense conmigo y vamos a seguir celebrando lo que es la eca acá en brisbane australia muchas gracias y continuamos ¡Gracias! 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 ¡Y hemos llegado a la ECA! El centro de la diversión este día es Princeton. ... un poco más en el medio, un poco más ahora, solo pones pones, pones un poco pones, pones el mismo piso no alteres el piso no pones el piso ahí va bueno, pones amigos, nos encontramos ya en las instalaciones de la ECA este lugar le llaman Exhibition Center un centro de exhibición y aquí es donde anualmente se celebra la ECA año con año esta celebración es de tipo de agricultura y ganadería y se cierra en la noche con una quema de pólvora que también se las voy a mostrar al final de estos videos así es que quiero decirles también que la ECA fue fundada desde el año de 1876 y 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 yo escogí el número 8 que es este que está acá esta de vía número 8 y ahorita la vía negra y él se dispone a hacer los hoyos para que quede a la medida hace el corte respectivo ubica la de vía busca el broche y y y ahorita mismo va a apretar lo que es el tornillo se va a ubicar otro para la seguridad y casi ya estuvo finalizamos prácticamente con la elaboración de un cincho de cuero puro cuero a ver que aquí lo tenemos me lo van a dar en esta bolsita muchas gracias muchas gracias y así de esta manera me compré mi cincho de pelt men cincho de puro cuero valorado por 40 dólares así es que vamos a estrenar un cincho en caminando con Mario en Australia y 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